Ya, entonces en este video lo que tenemos que hacer es añadirle los media queries para nuestra sección del portafolio que te indiqué que en la pantalla más pequeña íbamos a estar todo trabajándolo a una sola columna en el segundo tamaño que habíamos indicado que iba a ser a partir de 480 dos columnas y a partir de 7, 6, 8, 3 columnas entonces como te repito, clic derecho, inspeccionar para saber de qué estamos hablando estamos hablando de el gallery, entonces me voy a la sección gallery busco el gallery, acá está gallery y mira que el gallery solamente son estas dos reglas para la sección de la galería bueno procedamos arroba media screen and min width de el primer media query que íbamos a añadir era 480 ya, acá mira, ya añadí el media query lo dejo ahí vacío primero voy a armar la estructura y luego el segundo media query, acá ya añadí, puse el otro era de 7, 6, 8 ya está ahora, ¿a quién le vamos a estar haciendo cambios? mira, podría trabajarlo así yo podría incluso, podría mantener quien genera este quien genera este esta diagramación que me permite trabajar con columnas es el display grid pero incluso cuando quieres una sola una sola columna podría seguir trabajando con el grid yo podría simplemente decirle oye, repeat 1 si le doy 1 ya estamos con una sola columna mira ya estoy con una sola columna ya está, mira qué tan fácil era esto si, esto es demasiado sencillo y aquí le doy el gallery y ahora a partir de 480 quiero que sea cuántas columnas 2 cuál es la que cuál es la regla o la propiedad que controla el número de columnas el grid template columns entonces agarro esta la copio y la pego aquí tal cual pero en vez de darle 1 le doy 2 y luego hago lo mismo qué tal si copio todo esto toda la regla de aquí la regla de adentro del gallery la pego aquí tal cual pero aquí debería haber sido 3 otro detalle que me di cuenta por allí el orden en que tú añades los media queries importa no puedes añadir los media queries en el orden que tú quieras aquí estamos estamos haciéndolo de forma progresiva de menor a mayor o sea esto va a ser prácticamente para la vista móvil pasamos a la vista mediana y pasamos a la vista más grande hazlo en de forma ascendente no pongas primero el pequeño luego el desktop luego el tablet ese desorden va a generar que al final todo se malogre vamos subiendo de forma progresiva entonces ya está esto a ver vamos a aumento el tamaño no no tengo que refrescar ¿qué pasó aquí? ¿algo estoy haciendo mal? a ver está 3 baja a 2 y bueno acá no me permite bajarlo más por el tamaño del porque la misma restricción que tiene pues el navegador la ventana del navegador aquí en el en el en la computadora voy a quitarle esto pero mira aquí está ya mira 3 baja baja a 2 y termina en 1 está muy pegadito aquí de repente está muy pegadito o lo quieres así de extremo a extremo en algunos casos lo usan de extremo a extremo si lo quieres pegadito ya sabes que le añadirás un padding left y un padding right en el en donde le daría el padding left y el padding right bueno en el contenedor del gallery que sería el el portafolio content ¿no? pero ya está esto se arregló así así de sencillo era esto